Ah, nos cayó la chorta, Memo. No te vas a dar cuenta. Ok. Memo está moviendo la rueda. Voy a echar el movimiento. Pareciera que es aquí, pero no. El juego es de la horquilla. Esta es la horquilla superior. Mírenla cómo se mueve. Se mueve porque ese buje y este buje están dañados. Estos dos. Ahí me arroba, Memo. O así como para los lados. Ah, ok. Eso, eso. Aquí está el otro movimiento. Esto es lo que está dañado, mira. Buje. El buje de atrás es la horquilla. Es la horquilla inferior, la horquilla de abajo. Este buje está pero tronadísimo. Si lo vemos desde acá, si lo vemos desde acá, mira, mueble. Si lo vemos desde acá, mira, todo el movimiento que tiene. Entonces, se confunde. El movimiento se confunde porque hasta se mueve esto y esto, pero esto es lo que está dañado. Esto. Este y posiblemente ese también, pero el que re plano de plano, ese. Hasta truena, hasta truena el metal que pum, pum, pum golpea. Eso, hijo. Muy bien. Te estás ganando unas papitas, unas horas, lo que tú quieras. ¿Triblaser? ¿Triblaser 2012? Sí. Es la LS. ¿Triblaser 2002? Chevrolet. ¿Triblaser? Está la suspensión bien dañada. La movimos con tu llanta, la movimos sin llanta. Ya quitamos toda la espiga completita y ya nos queda la horquilla de abajo. Esta es la horquilla superior. Aquí lleva un buje, lleva otro buje. La rótula que entra aquí arriba va en la espiga. ¿Sí? Aquí está. Se quita el candadito, se saca la rótula y la otra la trae aquí. Esa no la vamos a cambiar. Estos bujes no tienen juego. Aunque se miren ahí un poquito roto, no tiene juego. La horquilla no se mueve para los lados. Pero esta de aquí abajo, mírala cómo se mueve. ¿Sí? Y acá también tiene juego. Mira. Y escuchas el golpe. Y de hecho, ya se mira que está rozando aquí el fierro. ¿Sí? Y aquí también ya se mira, se miraba un roce por aquí. Aquí está, mira. Este roce. Entonces, los bujes están tronadotes, pero son los de abajo. Con la llanta puesta te confundes con el movimiento pensando que son los de arriba, pero mira, es el de abajo. Vamos a quitar toda la horquilla completa y nos la vamos a llevar a la prensa para sacarle los dos bujes y ponerse los nuevos. Ok, pues de la horquilla de abajo, de la Tri Blazer, no trae los bujes en la horquilla. No trae los bujes en la horquilla. Los trae en esta pieza. ¿Sí? Aquí está el buje pegado. Y aquí está el otro buje pegado. Esta pieza, la vamos a sacar ahorita, trae tres tornillos. Estos dos de acá atrás, ya tenían agua. Agua y lodo, y no es rollo. Y óxido. Agua, lodo, óxido. Este de aquí enfrente, no. Y todo ese lodo que se ve ahí, salió de aquí. Con un desarmador, estoy yo empujando esta pieza para acá. Fuera, y ahí viene caminando. Viene, viene, viene. Ya caminó otro poquito. Ahí viene caminando. Ahí viene, ahí viene, viene, Memo, ya. Ahí está, ya salió. Esta ahí, Memo. Esta es la pieza. Miren, guachos, ¿cómo tenía un chorro de agua aquí guardada? Esta es la que va aquí abajo. Y la horquilla va aquí hacia abajo. O sea que es un tiro quitar todo este rollo, eh. No es como que las otras nomás sacan la horquilla que trae todo el buje y órale. No. Esta pieza hay que sacarla. Aquí es donde trae los bujes. Estos hay que sacarlos y cambiarlos. ¿Sí? Y va metida aquí hacia adentro con esos tres tornillos. Vamos a quitarlos. Vamos a quitarlos y te los llevo de muestra. Esta es la horquilla de abajo. Otra vez de la Tri Blazer 2002. Va así. Va así porque es la de abajo. Va así puesta. ¿Sí? Este va aquí. Esta pieza va aquí. Lleva tres tornillos. Va aquí así metida. Así. Así va metida y así va puesta. Esta pieza es la que va metida aquí. Que cuesta trabajo sacarla la neta, eh. Lleva tres tornillos gruesotes. Cabeza 13-16. No 21 milímetros. 13-16. El 21 milímetros es 11 milímetros más grande. ¿Sí? Mete el de 21 milímetros. Me vale grillo. Y ya. La quitas. ¿Sí? Esta nos la vamos a llevar a la prensa para quitar los bujes. En otras horquillas los bujes van metidos aquí. En esta no. A la prensa a sacar los bujes. Ok. Pues ya le sacamos los bujes viejos. Este es el nuevo. El de atrás y este es el de enfrente. Como ya mostré esto es lo que va abajo. En la horquilla regularmente la horquilla es la que maneja los bujes pero aquí la horquilla no trae los bujes. Aquí la horquilla entra en ensambla. Entonces hay que meter estos bujes aquí y ya para que no tenga juego. En la prensa no lo pudimos sacar por la posición esa de que está muy largo. ¿Sí? Ahí está la prensa pero no pudimos hacerlo en la prensa. Es que no somos profesionales nosotros por eso. Entonces lo estamos haciendo así. ¿Saca este Héctor? Esta es una varilla lo que viene siendo lo interno de un amortiguador. Si tienes un amortiguador que no sirva lo abres y sacas esto. ¿Sí? Y aquí pusimos tazas tacitas de los baleros que he cambiado. Aquí están las tacitas de los baleros que he cambiado las metimos aquí así ya pusimos esta pieza aquí así agárrala y este es de los caliper de los caliper que ya no sirven de los pistones el que empuja las balatas este es lo pusimos aquí ahí lo va empujando ya poco a poquito miren ¿Sí? Y ya metemos la varilla esta que es el amortiguador agárrala ahí así y mazo y a puro pulmón lo estamos sacando puro pulmón darlo fuerte Ok y parece ser que ahí salió ya ¿Sí? Ok ahí salió ya esta es la tacita que estaba aquí adentro tráetele Héctor que esta tacita viene siendo la de este buje nada más había salido un pedazo mirenla fue esta trabajo esta es la que va a ir aquí adentro pero se me hace acá al revés voltea Héctor y ahí así así vamos a ver si la podemos meter en la prensa si no la vamos a tener que dar masazos esta es la de la suspensión de la Triple Laser 2002 los bujes no van en la horquilla van en esta base Ok ya pusimos los bujes como quedaron muy ajustaditos la voy a meter así con todo y horquilla ¿Sí? entonces ya esta pieza es donde van los bujes es la que va insertada aquí dos tornillos grandes y uno delgada y uno grueso frente que vienen siendo estos dos estos dos y estos uno ¿Sí? vamos a la obra vamos a ponerla ya pusimos la primer pieza aquí está metida ahora sobre de esto y sobre de este va la horquilla ahí está ya pusimos la horquilla la horquilla va sobre esa base aquí va atornillada los bujes no van en la horquilla van en esta basecita ya están puestas ahora vamos a terminar de armar lo demás ya pusimos este ahora vamos a poner el tornillo estabilizador que va aquí ya casi está señores vamos a poner ya nada más este tornillo aquí lo tenemos y el de abajo lo vamos a apretar este de abajo vamos a apretarlo ya la terminal de la dirección entra aquí y ya casi casi ya está armado ok señores ya está terminado de armado ya está armado completamente ya no tiene ni mangas de fuego la horquilla nada miren movemos movemos hijo ni mangas de fuego este es el buje que estaba dañado vamos a ver si tiene juego ni mangas de juego antes se le miraba aquí se le notaba el juego tiene un levecito jueguito pero ese es ese es el bujecito aquí arriba la rótula y la terminal de la dirección pero la horquilla no se mueve ni mangas señores ahí quedó miren ahora estamos con la misma triblazer pero es el de otro lado este es el lado del piloto entonces ya le pusimos la pieza donde van los bujes ya le pusimos los bujes nuevos ya estos bujes no tienen nada de juego ahora vamos a montar la horquilla la vamos a montar aquí ok ya pusimos los tornillos de la horquilla de los dos bujes este el otro nada más falta apretarlos aquí ya está puesto lo que viene siendo la horquilla pero recuerden que los bujes no van en la horquilla van en esta pieza ok ya pusimos la horquilla ya lo apretamos ahora vamos a apretar este y de ahí el tornillo estabilizador tuerca puesta tornillo estabilizador puesto ahora va la espiga hay que montarla aquí y allá arriba ya pusimos esta ya la tornillamos aquí ya tornillamos este y ya tornillamos la terminal ya nada más nos faltan los tornillitos de estos de la línea de los frenos y el sensor ABS y listo ya pusimos los bujes pero quedó desalineada posiblemente esta camioneta la alinearon con los bujes dañados ahorita tenemos que alinearla meterla a terminal para que esto se salga porque la llanta está así está así el volante está derechito esta llanta ayer también la tuvimos que alinear ya está más o menos derecha con aquella le tiramos un hilo ahorita la vamos a tirar aquí hay ahorita la vamos a tirar un hilo de eso una pita de la llanta de atrás a la llanta de enfrente y alinear la llanta miren ya con el hilo como se ve le falta la llanta hacerla para allá aquí también se mira metida ya nada más vamos a alinearla y ya hay que quede que quede derechito con eso